Las he ido olvidando. Insisto un poco en la última parte del poema. Había tantas cosas junto al mar que poco a poco y sin clemencias las he ido olvidando. En razón de eso yo he hecho algunas consideraciones sobre no tan profundas como el poema pero sí un poco más prosaica de nuestra infancia que compartimos con Oscar. Uno de los párrafos es el siguiente que también acojo una forma de hablar de Oscar en una conferencia que dio en un encuentro que empezó diciendo sobre la pobreza y la literatura donde él se reviene a las primeras frases de Cien Años de Soledad. Yo digo aquí, muchos años después frente a la noticia del último y definitivo naufragio de Oscar Collazo su amigo de infancia y adolescencia sus amigos de infancia y adolescencia Perla y Gabriel habían de recordar hablando por Skype el día en que su padre lo llevó a conocer el mar y a vivir por siempre con él entre paréntesis con el mar. Y hago una relación de nuestra llegada a Anuquí en aquel diciembre de 1943 el viaje el viaje entre Buenaventura dentro del puente del Piñal que era donde zarfaban los barcos cargueros y costaneros de Buenaventura desde el Piñal Anuquí duraba entre 18 y 20 horas y a mi padre le encantaba que saliéramos antecito de las 6 de la tarde porque él siempre nos llevaba a la popa y nos ponía a mirar a Buenaventura a mirar cómo tiritaban y desaparecían las luces del puerto haciendo memoria de aquel remoto inicio del viaje llegando la noche y saliendo de la barriera de Buenaventura. El trayecto es largo y es conveniente dormir buenas horas durante la noche nos decía nuestro padre obviamente ninguno durmió fueron 18 horas de navegación enmecido y asombroso viaje sin escapas. Por aquello del canal de la trata de la carretera Panamericana por el Darien del desarrollo de Chocó y de la construcción de barcos y de sueños fantásticos nuestro padre había conocido y se trataba con el señor Collazos residente en Bahía Solano y programaban y realizaban reuniones allí en Nuquí y en Bahía de Utrío. a la mayoría llegaban navegando en compañía de algunos de sus pequeños hijos que gozaban en aquellas estadías y lugares donde los pequeños lograban como dice Oscar lo más parecido a la felicidad. No pocas veces en nuestra casa en Nuquí frente a la playa dijimos Padre están llegando los Collazos al frente ya se ve su potrillo a vela muy pronto atracarán en Nuquí y en una media hora de camino por la playa estarán aquí de la bitácora infantil alquimia alambica la palmera los humos de la tierra y los del aire y abrazada con el sol al canto de Dios te dé el milagro de los cocos. Cuando nos reuníamos en Nuquí en Bahía Solano o en alguna playa intermedia los niños Collazos Camacho y los Ruiz Arbeláez nos encantaba entre otras muchas cosas el jugo de borojó en agua de pipa con toques de limón salir de paseo y de casa por la selva chocuana con nuestros cuatro perros orejones y con nuestros rifles de repetición malaú guagua venados cuerpos de monte perdices entre otros animales traíamos a casa en el día ir de pesca con anzuelos al cristalino río de Ancachí todo de los Ruiz o al mar o al mar en nuestros potrillos en las noches aventurarnos en la faena de encandillar con potentes linternas peces cangrejos y muchillas cangrejos que cabarones de río para atraparlos con las manos madrugar a revisar y a cosechar las catangas y los tarujos de guagua que en la tarde anterior habíamos preparado con banano maduro y coco en su interior y que colocábamos en lugares transtéicos de los ríos era la fiesta de la abundancia nuestras trampas estaban repletas de gran variedad de peces muchillas cangrejos y una que otra culebra nos encantaba el arroz con coco con cangrejos y almejas que preparaban nuestras respectivas madres el encocado de muchillas la sierra recién cogida asada al carbón con tostadas de plátano era la prefiguración de la cocina y la gastronomía de nuestro célebre Petronio Álvarez gustábamos de ir a los bautizos a las fiestas y a los velorios a escuchar las cantadoras acompañadas del grupo de marimba desde esos lejanos y bellos tiempos nos conmovimos con la música del pacífico y empezamos a admirar y a gozar nuestro Petronio Álvarez gracias Germán Patito debíamos cumplir con el deber de trabajar sacando a la playa a pastar cangrejos a los marranos que criaba Perla para el consumo de nuestras familias y para venderlos vivos por su carne en la plaza del pueblo por su especial para la balanceada alimentación la mejor carne de la región gozábamos la fiesta de las aguas bañándonos en la desembocadura de los ríos al juntarse con el mar en medio de las torrenciales lluvias recogíamos miles de conchas y caracoles y colerilás para coleccionarlas quizás llegamos a tener más que las que tuvo Neruda en Isla Negra con el sol o con la lluvia jugábamos fútbol en la playa nos sorprendía y admirábamos la sigilosa silenciosa pesca del arfonero que desde la playa sospechaba la diminuta estela de su presa madrugar a seguir y a observar la abundante pesca con chinchorro que instalaban y recogían acuerpados y formidos chinchorreros negros felices vivíamos desde las potrillos personales desanqueando las inmensas olas y los seguros naufragios nunca olvidaremos los postres y los pasteles de coco utilizando su agua y su pulpa desde la más tierra viva hasta la manzana cuando había terminado para terminar un poema dedicado a Oscar Collazos viendo el popa al último puerto al cual casi no llego arribé cargado de vigorosos recuerdos allí habito un velero viejo abandonado viendo en popa a mi regresas y de nuevo me invades como en los apasionados viajes que hicimos volvemos a ser un solo cuerpo de nidos se han ido llenando los mástiles y la memoria mía los pájaros que allí nazcan cantarán y contarán de pronto algo de mí en corto tiempo los porteños y los míos ya no nos verán a pedacitos las olas y los vientos nos habrán regresado al mar gracias aplausos